¿Qué pasa con los jabalíes? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los jabalíes. La palabra jabalí proviene del árabe gabalí, que significa montarás. Lo cual tiene sentido porque este animalito para en el campo y en la montaña. Así significa montarás. El jabalí es un pariente cercano del cerdo doméstico. Puede que sea su primo, pero tal vez sea su ahijado. Eso habrá que preguntarle cuando esté de buen humor. Tiene una larga historia de asociación con los humanos, ya que ha sido el ancestro de la mayoría de las razas de cerdos domésticos. Y un animal que se ha cazado bastante durante milenios. Hay 16 subespecies de jabalíes reconocidas que son similares en tamaño y apariencia, pero que se diferencian en color. Pues este varía dependiendo de dónde viven. Muchos piensan que todos los animales que parecen cerdos salvajes son jabalíes, pero eso no es verdad. Bueno, yo también pensaba, por eso tuve que borrar el anterior video. XD XD En realidad los jabalíes pertenecen a la familia de los suidos. Y en los suidos también están los facoqueros, los potamoqueros y los babirusas. Que a veces se relacionan con jabalíes y hasta algunos le dicen jabalíes coloquialmente, pero no es correcto. O sea, todos estos animalitos son de diferentes especies, pero pertenecen a una misma familia. Incluso si pensabas que Pumba era un jabalí, pues no. Es un facoquero. Aunque a algunos les dicen jabalí arrugado, pero eso no quiere decir que sea un jabalí. Así como el osito de agua no es un oso. Es una cosita muy tierna. Las poblaciones nativas de jabalíes se pueden encontrar en Eurasia, el norte de África y las islas mayores de la sonda. Sí, así se llama ese conjunto de islas que están ahí, de la sonda. La intervención humana ha extendido aún más la distribución de este animal, convirtiendo a la especie en uno de los mamíferos de mayor alcance en el mundo. Probablemente hayas visto alguno a la vuelta a tu casa cantando Hakuna Matata, pero no era un jabalí, ya te dije, era un facoquero. En diversos países americanos como Perú, Argentina, Chile, Bolivia, México, Uruguay y más recientemente todo el sur de Brasil, los jabalís fueron introducidos de forma incontrolada para la práctica de la caza al estilo europeo y la caza de montería. Esto causó un enorme impacto en los ecosistemas de cada país, acabando con especies no preparadas para competir con el jabalí y provocándose una superpoblación al carecer de depredadores naturales. Los jabalíes son típicamente animales sociales. Viven en grupos dominados por hembras en el que algunas son estériles y otras madres con crías, pero todas dirigidas por una vieja matriarca. El jabalí es un omnívoro bastante versátil, tanto así que su elección de alimentos es comparable a la de los humanos. O sea, comen lo que cualquier humano casi comería. Nomás no le vayas a dar tocino, no sea basura. Los jabalíes son animales nocturnos, lo que quiere decir que están más activos durante la noche, pero en realidad tienen 12 horas de sueño durante el día. Chúpate a ese perro. Aunque depende del perro, los perros perezosos duermen más. Aunque es un animal relativamente grande, el jabalí tiene muchos enemigos. Usará sus colmillos para defenderse agresivamente tigres, leopardos, linces, lobos, osos y humanos. Pero igual se lo comen. Los colmillos en el labio inferior son una de las características más destacadas de un jabalí. Los colmillos en los machos son más largos y curvos. A diferencia de las hembras, los machos poseen un colmillo adicional en el labio superior que se utiliza para afilar el colmillo inferior. Pero no te asustes, los jabalíes no son tanto una amenaza para los humanos a no ser que te lo comas medio crudo. Ahí la amenaza va a estar en tu baño. Aunque tampoco es que debas confiarte de ellos. Si te atacan, te pueden lesionar gravemente las piernas y otras partes del cuerpo con sus colmillos filudos. Por lo general, estos ataques se dan durante la temporada de cero de los jabalíes de noviembre a enero. O sea, cuando están buscando pareja en áreas agrícolas que bordean los bosques o en caminos que conducen a través de los bosques. Por eso mejor en estas fechas, si eres capelosita, mejor te quedas en casita. Solo digo, nunca le digas a un jabalí que dientes tan grandes tienes. Ese es otro cuento y te puede caer copyright. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!